Música 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 Me da mucho gusto saludar a tantos amigos desde el municipio, agradecer, pues como un chico, Borrelles, Charapa, Paracha, Nahuasi, y a todos los que me han pasado. Y como yo, en el mes de diciembre del año pasado, agradecer como siempre a los de casa, en la mañana, en el mes de diciembre, a todos los días recibiendo la palabra como una representación y una gran atención académica del sector productivo de nuestro municipio que acciones como el Instituto Tecnológico Superior y a la Universidad de Ambas. ...no hay buena suerte para el Espacio Emprendedor Uruguay y en Ambuo. ...no hay buena suerte para el Estado y ahi, por ejemplo, si así no lo hacen, que es así. ...no hay buena suerte para la condena. y agradecer a la parte del gobierno del Estado y de los grandes ayuntamientos de Nueva Manos que estamos en el área de negociación de productos en el cual hay varios señadores que les son también tenemos el flotter para que una renovada identidad gráfica pueda comprar sus productos empresarial de Michoacán a la Asociación Industrial del Estado que vaya en Europa hay muchas ganas de un deputado agradecerles a ustedes empresariales estatales empezando por el presidente del Consejo Coordinador empresariales de México en el Mundo las de la RAN lo mismo que Roberto Molina Carlos Enríquez y a los empresarios de UAPA que como ya hemos presentado en otro momento UAPA fue un momento muy importante en el desarrollo económico de Michoacán nomás con la cifra que nos dio Jesús ya podemos dimensionar de qué se trata cuando está hablando de que casi 20% de las unidades económicas que en todo el Estado están en UAPA y seguramente nuestros líderes empresariales como el Maldés como el presidente también la propia Cámara de la Construcción por cierto la oficina del mundo dirigente y así podría señalar a muchos factores importantes en la economía regional en UAPA y en el Estado yo creo que será o no sé o no sé si el grupo interno de UAPA es igual o mayor que el de UAPA el gobierno del gobierno la sede del gobierno en la capital hace un peso mayor pero en el dinamismo de los emprendedores de UAPA es reconocido y sin duda de los más importantes también es importante aquí la participación del sector académico por eso me alegra mucho que el presidente de todos los tecnológicos que no hablan sea parte del barrio blanco que ha desmitido también a los los amigos de los servicios y era esta dinámica que trae ustedes a los dos y particularmente con la terapia de URENIA la representación aquí de la universidad mucho rama les agradecer muchas gracias la directora de la facultad de la Universidad de la Universidad que además se va a tener más carreras en los próximos ciclos escolares el director de la universidad muy técnica gracias Antonio que es un importante de Jesús que nos integrará también la dirección michoana y la universidad politécnica con parte del barrio de los H.E. emprendedor porque son los centros formadores de los nuevos profesionales en distintas disciplinas por cierto hace unas dos semanas estuve aquí entregando más espacios más infraestructura a la universidad con TENG una gran condición que se está diseñando ahí y lo mismo a la universidad con XACAM Campos URENIA que no no será totalmente concluido el Campos URENIA es un compromiso que hice y lo vamos a cumplir a los amigos de las camas en el salario local gracias cuando hablamos como de aquí de esta clara cívica que nos vemos en la economía de Cuba y de eso luego con excepción de muchos que hemos votado por hacer la total y formar la funcional el espacio de todo después del éxito que hemos pedido con el de Conella esta es una iniciativa muy buena de Jesús de poder crear esos espacios integrales en las principales ciudades de Estrada seguramente que viernes que vamos a la piedad que estaremos acostumando desde la piedad con la de la rai que sigo vamos a recordar que se necesitan por la semana que entra y y así nos vamos seguir con las amor y las abocadas y las sacan todas las culturales que tienen pasionales que tienen mucho potencial y fíjese que es muy significativo porque siempre hablan personas sobre todo mujeres y pobres buscando iniciarnos y me dicen y no dicen que necesitas a los funcionarios porque a mí me produjo dinero para conocer un negocio, porque soy una sotera, porque no tengo trabajo. Ayúdame a producir dinero para comprarme el carrito de las hamburguesas o poner una traducción económica o poner algún negocio de textos. Y luego, pues a mí estas cosas para mí son muy importantes, son muy sencillas y sigo mirando, nos va a ir buscando, es como decamos. Si la cosa es la que no da una traducción, le da un triciclo para tener un pano, con tener tortillas, con la que le disfruta, con la que tiene un nivelito de plantas en un rato, que son muy sencillas mujeres que necesitan capital, y que van avanzando, pero que hay que darles a que se preparen bien para que sean así todos los que están haciendo. De lo que pasa es todo, me llamo a aquellos que solo traen una idea, entonces entonces estoy pensando hacer eso. Muchas veces, la idea es de que no se puede, pero es de que no, y entonces consigue el dinero, se busca la zona, a través del negocio, y luego lo resulta. Y ahí viene la frustración de todo lo que eso implica, sobre todo cuando algo muy necesitar y que las cosas se salen mal, pues es muy frustrante, muy triste. Entonces, con el caso y con el otro, los que traen muchas experiencias, pues aquí las compañeras y los compañeros, que amplifican la idea, a pasar adelante, y luego de adelante, hacer un estudio de la identidad, y a conseguir el crédito, y entonces ya se construye una lucha exitosa. Y yo creo que esto debemos de fortalecer y compensarlo mucho. Porque, señoras y señores, yo estoy absolutamente convencido de que la única forma de practicar la propuesta es generar una riqueza, y la riqueza se genera con la generación de atrás, porque son muchos. Por ejemplo, los teladones y los impactos, cuando se generan empresas, cuando nacen empresas, cuando se generan empresas, que generan el dinero, que generan semillación para sus trabajadores, pagan impuestos, y no se finaliza la economía. De otra forma, no. Regalar al dinero, el efectivo, y el verdad, sólo amplía la lecha de un servicio que se puede, y es un experimento que no puede, porque sí podría, o que no tiene unas condiciones, pero que podría hacer otra cosa. Por eso es una importancia también de esta vinculación de los institutos de educación, porque más del 60% de los empresarios de las universidades quisieran poner un negocio propio, de acuerdo a los estudios que se han hecho al respecto. Y creo que el espacio en el reloj nos puede llevar de la mano. Y, tras esa ruta, digo yo que mi local tiene que salir muy pronto de hablar, que se ha quitado mucho. El estado, a pesar de los pesares, con la crisis sanitaria, no nos ha preocupado mucho en términos de empleo. Yo creo que a esas alturas, hablamos casi recuperando los sanitarios, gracias a que hicimos un esfuerzo común, a que nos juntamos, platicamos y hicimos los protocolos, y ayudamos, cuidando la salud, cuidando con la vida, que es, sin duda, lo más importante que tenemos, pero también, cuidado, que no se nos describe la economía, la vida es muy delicada, y nosotros tenemos una cosa o la otra, y nosotros tenemos las dos cosas. No hay que decir que se vienen en las vacaciones, y se van a salir de más. Yo les estoy pidiendo que más jugando con los pocos, para que, nosotros teníamos la economía, tuvimos y veníamos, es decir, muy bien, hemos repasado todos los rayos, necesidades y de la vida pública, pero, casi un año de crisis sanitaria, con un sustituto a firmar, de manera muy significativa, y eso impacta a los sanitarios, en la calidad de vida de las familias, por eso, no vamos a modificar la lucha que tenemos, de que sirve la actividad, mirando que, los nuevos enfermeros, acuérdense, hay que preguntar siempre, ni siquiera es en el trabajo, donde la gente se contara, el problema es fundamental, estar en las fiestas, en las fiestas, en las fiestas, 15 años, bodas, o fiestas mundiales, porque ya estamos en la, la dinámica del festejo, si hay que pasar a la distancia, y el, el público, que hay que ponerla por allá, y, 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 u, y, y, porque, y, 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 инstr Cosmos, o tres billones, o tres billones, en o tres, porque, Estuvo Carlos, estuvo Agustín, ya que lo han instalado y la propuesta de los integrantes con que ya se va a empezar a reflejar en los hechos, en los compromisos que teníamos compromisos con el presidente primero desde el año pasado, que no hay que ver con todo lo que empezamos con un paquete de estímulos, pero vamos a ver que podemos recuperar y ya arrancar con algo y que ya se tienen que cumplir. Es una desla muy buena del sector empresarial que se va a seguir con el gobierno para tener una necesidad pública, que ese sea el compromiso que yo hice por el sector empresarial. Y luego, sin más tarde, voy a recorrer por el suelo de convenciones que me acompañó Roberto y mis amigos. Vamos a tener un minuto ya, como quieren usar de convenciones que tienen capacidad para 11.000 personas simultáneamente, más un minuto ya. Y a todos los servicios que ofrece que va a poner otra vez a tomar muchas de las actividades económicas. Me acordé porque hicieron una propuesta, que me parece buena, de que estrenemos el centro de convenciones con una exposición a lo que alimentaria, dado que somos un estado viven en la materia, tenemos ya más de 10 años, teniendo el primer lugar en la ronda de la producción, pero si se les ocurre otro, hacemos otra cosa, pero ya se preguntamos a todos los sectores empresariales para la apertura, porque tardar a un mes con muchos grandes detalles, y por la apertura a los que se han hecho las vacunaciones de la población. Y también, entonces, agradecerles mucho, también la vitalización de la Número de la Comisión de Uwaga y de la región, por acompañarlos, y que vamos difundir mucho esto, porque es importante que la gente sepa a dónde pueda ir. Yo sé que el municipio, el municipio, el municipio, el municipio de Uwaga, la soberanía de la Comisión, nos va a ayudar a, con la gente que nos llega todos los días, siempre planteando una solicitud, una necesidad, pues ya sabemos ahora a dónde mandarnos para que se les ayude a realizar su idea, y hay algo que quiere contar con el municipio de Uwaga, que le sucede algo que le asciende, que no se cumplieron, tanto municipales como estatales, porque no falta algún producto a una solicitud, alguien llega con otras ideas, y creo que la pongo nomás para hacer la lucha imposible que se fue, tiene que lograr todo, y no puede ser así, tiene que continuar, porque va mucho más allá de un tema de armado seccional, sino que se quede con un beneficio y un impuntario para el desarrollo de empresas en relación de empleo, en relación de riqueza y en consecuencia, generación de bienestar. Y no hay nada, sin todo el dinero que se está gastando el gobierno federal, en repartir dinero a la diestra y siniestra, en el gobierno público, con el gobierno de todos los mexicanos, sin reglas, sin nada, para tratar bien y tener las cosas fáciles, con lo que no estaríamos haciendo, con esos recursos y metidos, en obra pública, en servicios, en agua contable, para sanear las aguas de todos los estados, que nos hace falta mucho, etcétera, etcétera. Pero, pues, esta realidad nos propone vivir, lo bueno es que no hay nada que funcione en el gobierno de los abuelos. Y lo bueno, por el centro del gobierno de Guadalupe, de Ciudades a Guadalupe, en el gobierno de Guadalupe, en el gobierno de Guadalupe, muchas gracias a todos los que nos han hecho. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.